Amigos de las redes sociales y toda la familia que nos siguen plataformas, tanto en radio como en televisión, terminamos esta semana de muchísima actividad, hoy recibimos a los amigos de Santa Feria desde Chile también, ayer recibimos a los amigos de La Vela Puerca también, pero bueno, muchas cosas que platicar con ustedes y obviamente también, lo más importante en todas estas charlas, siempre es compartir la música, entonces ya lo saben que terminando este enlace, tienen que ir corriendo a plataformas digitales, descargar, poner en playlist favorita a la música de nuestro siguiente artista, invitado, y lo mejor de todo es compartir, porque así hacemos, que la música le llegue a más personas, y en lugar de que les paguen centavitos las plataformas digitales, les den unos dolaritos ya a los artistas, porque de eso se tiene que tratar esto, y la verdad es un placer platicar por primera vez durante cinco minutitos, poquito más de cinco minutitos, con el creador de Jardín Mojado, el buen Simón, que nos toma videollamada, creo que está en Canadá, si no estoy mal, pero que él nos diga más de esto, así que Simón, un fuerte abrazo y gracias por tomar una llamada desde México. Muchas gracias por la invitación, Fer, me siento honrado, y muy bonitas palabras las que dijiste al principio, y efectivamente estoy en Canadá en este momento. Oye, a ver, vamos por partes, yo sé que mucha gente te puede preguntar cómo iniciaste, cómo está así, y sí, casi siempre pregunto eso, pero yo me voy un poquito más atrás, es decir, ¿qué escuchaba Simón en casa de papá y mamá? Porque esa es nuestra primera influencia musical, ¿no? Siempre lo que había en casa, y si es que no había música en casa, alguien nos pasó algo, ¿no? Un disco, alguien nos dio un concierto, entonces son como dos preguntas en una. ¿Qué sonaba en esos momentos? Y luego, ¿dónde llega este punto de inflexión a tu vida, donde lo que decides es hacer música? Mira, en casa tenía dos mundos cruzados, debido a que mis dos padres trabajaban con la música siendo locutores de radio. Entonces, por mi padre, escuchaba mucho rock clásico, como los Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, The Doors, Deep Purple, y así muchas bandas de rock clásico que me mostró, pero mi madre tenía un programa que se llamaba Zoom Latino, Zoom por la canción de Sobasterio, entonces también escuchaba Sobasterio, Fito Páez, Charlie García, Luis Alberto Espineta, y, no sé, Los Socios del Desierto, la Banda Espineta, entonces tenía ahí dos mundos cruzados, muy marcados en mi cabeza, y todos esos artistas que te nombro hoy día los escucho y me dan una nostalgia tremenda. Y es bonito haber crecido con música tan como, por lo menos para mí, que significativa, que hasta el día de hoy escucho, y siento que Jardín Mojado puede conectarse un poco de vuelta con eso mismo. Claro, es lo que te voy a decir, por eso siempre me gusta preguntar más con un proyecto que vamos conociendo, porque ahí es cuando ya entendemos el trasfondo a veces como del proyecto, ¿no? Porque queramos o no, lo acabo de decir, es nuestra primera influencia musical, ¿no? Y eso nos marca muchísimo, ¿no? Sí, nos marca, nos marca, y de hecho, querramos o no, cuando un amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Estoy buscando tu sonido, mi sonido, qué me recomiendas, dame un consejo. Y yo le digo, acuérdate de la música, escucha de cuando es chico, y de la música cuando te empezó a gustar harto la música, e intenta conectar con eso, le digo. Y creo que es un buen consejo como para todo, porque es como, valga el cliché de la frase, como vuelve a tus raíces, es como al final lo que uno, cómo uno se formó. Claro. Oye, y ahora, por ejemplo, yo te preguntaría, no sé si el camino del estudio de la música que usted así te llevó a radicar precisamente a Canadá, y qué tanto también, por ejemplo, ahora está esta nueva influencia de un nuevo país y de una nueva corriente musical al final del día, ha afectado también a tu proyecto, ¿no? O la identidad, porque al final del día, los canales de una corriente muy fuerte, sí, de neo-jazz, de jazz, de blues, obviamente con los festivales que hay, pero también hay mucha influencia, de alguna manera, de los sonidos europeos, ¿no? O sea, creo que al final tienes como de todo, no sé realmente en dónde estés ahorita viviendo, pero hay un choque cultural importante, ¿no? También. Mira, yo prefiero ir a Chile un poco porque es muy difícil vivir de la música allá, y ahorré, vendí un par de cosas para poder venir a Canadá, y acá las horas de trabajo son menos, por lo que tengo más tiempo para hacer música, básicamente por eso me vine. Y estuve, claro, un tiempo en Montreal, ahí estuve en el festival de jazz, pude haber envío a Thundercat, que era el bajista de Mac Miller, increíble, tipo, increíble. Y me empapé un poco de esa ciudad también, ahí también hice canciones, que son ya del nuevo disco, no del disco que va a salir. Y ahora estoy en Whitehorse, que es prácticamente el polo norte, al lado de Alaska, es muy aislado, pero claro, acá hay un estilo bien Southern, como country, folk, y yo creo que aunque quiera o no, eso va a influir en mí, porque yo voy a los jazz, a improvisar con mi amigo rock, que vive conmigo y me ayuda a producir la música de Jardín Mojávez. Y toda la gente toca folk y somos como los bichos raros, un poco. Pero es ideal acá porque tengo el tiempo para hacer música, tengo el tiempo para trabajar, y no es mal pagado. Así que me siento muy afortunado en ese sentido. Claro, digo, al final también tienes esta parte como de poderte dedicar a lo que haces sin dejar atrás como un poquito también en el trabajo, y a lo mejor en un futuro, que es lo que buscas, dedicarte a Jardín Mojávez. Oye, ahora sí, cuéntame un poquito sobre los lanzamientos. Creo que al final, aunque hablamos, o podemos hablar más de 44, que es una balada súper nostálgica, creo que mucho de la base de ahora de estos sencillos que viene soltando, incluso creo que en 2022, habla de dos cosas importantes. Es una de la evolución tuya como músico, la evolución como proyecto de alguna manera de Jardín Mojado, pero creo que se asemeja de repente un poquito más al dream pop, al pop, por así decirlo. Este, al mismo indie, ¿no? Al mismo indie rock. Ahí está la base, claro. Pero al final creo que incluso soñar contigo y 44, que son sencillos, muy separados, letrísticamente y sonóricamente, coquetean de repente por esa parte, y más de repente, a lo mejor sí, como tú dices, con esta parte de psicodelia, con los sintetizadores, pero creo que de repente va orientado, al menos esto último, por esa línea, ¿no? Claro. Mira, te cuento un poco que tiene que ver algo con el primer disco. El primer disco se llama Encuentros cercanos, porque, bueno, estudié el fenómeno OVNI muchos años y terminé estudiando espiritualidad después de eso. La cosa es que ese álbum tenía como concepto de encuentros cercanos, tanto como con algo paranormal, como con darle una vuelta más romántica. Entonces, ese tenía como la temática como bien indie, bien como UFO, de sintetizadores, como toda esta neopsicodelia y todo esto. En este segundo disco quizá abrirme un poco, como no solo hablar de eso, como un poco ya expresar emociones, porque, como tú decías, ese tema 44 lo escribí hace ocho años para un amigo que murió en un accidente. Entonces, claro, como que me permití conectarme más con mis emociones. Y hay otras canciones que son como totalmente, yo diría que hasta no indie, pueden ser indie pop, pueden ser pop. No sé ya lo que estoy haciendo, no sé cómo catalogarlo. De repente es muy difícil, pero creo que lo lindo es que lo estoy haciendo. Y el 20 de octubre, que es el 20 de este mes, o sea... Sí, ocho días. El próximo viernes sale, el 20 de octubre, el nuevo disco. Y ahí lo van a poder escuchar entero, en orden, y entenderlo. Ahorita que mencionaste sobre encurtos cercanos, también me llama la atención algo, ¿no? Al final es un material que también en ese momento sale durante pandemia, ¿no? O sea, no fue un momento fácil también para soltar un material completo en ese sentido, aunque ya venía soltando como los sencillos, por así decirlo. Y ahora también esta vuelta de troca con lo nuevo que viene, al final también no sé si va un poco conectado, porque lo acabas de decir, ¿no? Hay temas que se quedaron rezagados de alguna manera y que ahora está soltando también, pero que tiene que ver, yo creo que también con lo que pasó post-pandemia, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas que te marcan o que nos marcaron como sociedad durante y después de pandemia, ¿no? Claro, claro, de hecho hay un detalle un poco chistoso, que bueno, este proyecto nació en pandemia debido a que yo tocaba en una banda que se llama Humboldt, donde tocamos en Estados Unidos, en Colombia, en Argentina, en Chile, en varios festivales, y cuando llegó la pandemia no nos podíamos juntar, y yo me había ganado unos proyectos de gobierno donde te dan dinero para aprender y yo había postulado para armar un estudio de grabación más grande y justo me quedé con muchos equipos, solo en casa y sin poder ensayar ni grabar. Entonces dije, ya voy a practicar conmigo mismo. Empecé a tocar más batería, empecé a tocar más bajo, empecé a tocar guitarra, empecé a tocar más sintetizadores, empecé a cantar, a intentar probar cuál era mi correcta voz para cantar, y llegué a Jardín Mojado y me siento súper cómodo, y es chistoso porque salió en pandemia, y después del primer disco, como tú decías, están bien conectados, saqué enseguida un single que se llama Eterno, que ya es como el bonus track del nuevo disco porque es la canción más vieja, y ese tema todavía está en pandemia, y lo primero que hice en la letra es, libertad ya no se siente, y mucho después hice una canción que se llama Conciencia holográfica, que habla de ponerse en dos puntos de vista totalmente contrapuestos y poder admitir que ambos coexisten y pueden ser verdad los dos. Por ejemplo, esta pared es blanca, y otra persona puede decir, no, pero esa pared es gris, o del color crema, y ambas realidades son reales, por darte un ejemplo muy estúpido. Entonces, en Conciencia holográfica, la primera frase que dice, hoy me siento en libertad, entonces es como una contradicción entre canción y canción, pero ahí está el contraste como dato curioso. Claro, y me llamaba la atención porque dije, sí, si hay un hilo de alguna manera que conecta algunas cosas, no todas, porque al final también Jardín Mojado es uno durante pandemia y fue otro post pandemia, ¿no? Y ahora que tocaste el tema te preguntaría, ¿y cómo lo tomó el resto de los compañeros músicos de Humboldt cuando, pues, decides emparejar este camino ya como solista, por ejemplo? Ellos son mi amigo y siempre me apoyaron en todo. Seguíamos trabajando remotamente, pero el ritmo de trabajar remotamente es mucho más lento que estar solo haciendo todo. Entonces, les gustó enseguida, de hecho, hay un feat con el vocalista de Humboldt en el primer disco que es con Christian y que se llama La Montaña y hasta el día de hoy siempre me apoyan los chicos, así que nada, ha sido como súper gratificante. Finalmente yo me tuve que ir del proyecto de Humboldt porque tener un proyecto musical es costoso. Claro. Como les decía, estos chicos siempre me apoyan y finalmente me tuve que salir de la banda por temas netamente de costos porque ensayábamos en otra ciudad, yo tenía que viajar y al final como que el bolsillo sinceramente no me da. Nada, y lo que decíamos, luego menos después de pandemia, perdimos empleados, perdimos como muchas cosas. Y digo, al final todo regresa total, ya ves que esta semana los tres regresaron con la alineación original. O sea, en una de esas, en un par de años, Humboldt se reúne con la alineación original. Claro, ¿no? Y después volví, pero ya no me hacía tanto sentido estar ahí, sentía que los chicos tenían que tomar su camino y decidí quedarme solo con Jardín Mojado. Igual ahora estoy preparando una sorpresita con otro proyecto con mi amigo Rob, acá en Canadá, que es una banda que habla en inglés, pero estamos puros chilenos haciendo la banda. Así que está bien entretenido. Así que ojalá nos podamos ver de nuevo para hablar de ese nuevo proyecto que saldrá pronto. Y también, bueno, Jardín Mojado, como te decía, el 20, ya en ocho días saca este disco que lo produje y hice en Chile, fue mezclado por Javier Vazino y masterizado por Holzman, que son leyendas de la ingeniería en sonido en Chile, y grandes amigos que siempre los he tenido muy en alto, porque siento que yo grabo, ellos suben el nivel de la grabación y todo funciona muy, por lo menos a mí me deja muy conforme. Y eso creo que cuando tú quedas conforme con lo que haces musicalmente, es como, uff, realmente lo que hice valió la pena. Claro, es cuando se ve el fruto del trabajo, ¿no? En ese sentido. Exacto. Por lo menos ahí cuando yo me siento por pagado. Claro. Oye, hermano, pues ya lo decías, el próximo viernes, dentro de ocho días prácticamente la gente ya le puede dar incluso pre-6 de alguna manera para que a la medianoche o por ahí ya lo tengan. Pero si queremos estar pendiente de la información, ahorita supongo que todo tu movimiento pues está precisamente en Canadá, ¿no? Pero en cuanto se pueda desarrollar alguna gira, ¿cómo te encontramos en redes y en plataformas, hermano? En todas las redes, en Instagram es slash Jardín Mojado, todo junto, en Facebook igual, en YouTube buscan Jardín Mojado. Es una combinación de palabras particular, no diría que es la más original del mundo, pero es súper fácil de encontrar. Uno puede poner en Google y aparece al tiro información de la banda. Y eso es lo entretenido también de tener este nombre, que no es como ponerse, no sé, Astro, y salen millones de cosas. A todo esto amo la banda Astro, nada contra ello. Pero, pero claro, es un nombre más genérico. Entonces, al ser este nombre Jardín Mojado, pueden buscarlo en cualquier red y les va a aparecer enseguida. Ya hemos conjugado. Ramón, pues te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por tu tiempo y por la charla, hermano. A la primera vuelta a México, avísanos para poderte tener en radio, armar una sesión, algo, ¿no? Pero digo, poco a poco que salga el disco y de ahí que vengan muchos conciertos y la gira, ¿va? Estábamos planeando una gira y pasar por México, pero todavía no hay fechas confirmadas, así que no quiero decir nada todavía. Hasta que esté, hasta que esté, porque si no luego los planes se caen, hermano, ¿va? Claro. Sí, pues un fuerte abrazo, amigo. Gracias por tu tiempo y estar en tu casa. Muchas gracias por la invitación. Abrazo. Muchas gracias por todo, Jardín. Chau.